Hemos tenido la FP3 del Gran Premio de Baku Acerbayán, donde efectivamente hemos visto un cambio totalmente absoluto, algunos equipos han dado un paso adelante, otros equipos han dado un paso atrás, y todo quedará bastante abierto para la clasificación para la carrera del día domingo. Con un franco colapinto que parece que ya ha aprendido la lesión de chocar el monoplaza de Williams, tenemos que en una sesión donde los tiempos se empezaban a marcar un poco tarde, ya que el estado de la pista no estaba como se necesitaba, y esto hacía para que los coches empezaran a salir un poco más tarde. Uno de los primeros que intentaba hacer una buena vuelta era Esteban Ocon, pero para mala fortuna del piloto francés, en tan solo falta de 44 minutos de terminarse la sesión, tenía que abandonar por un problema con su monoplaza. Esto daba para que la sesión fuera un poco más corta, al tan solo salir Oliver Bergman chocaba su auto, y esto daba otra bandera roja. De ahí en adelante se empezaban a marcar buenos tiempos, teniendo a Joe Russell como el ganador con un tiempo de 1 minuto 42 segundos con 514 milésimas. El segundo tiempo lo ha marcado Charles Leclerc, ha quedado a 13 milésimas del tiempo colocado por el piloto de Mercedes. Tercero tenemos a Lando Norris, cuarta posición Oscar Piastri, quinto Max Verstappen que ha quedado a 348 milésimas del tiempo de George Russell. Sexta posición Carlos Sainz, séptimo Sergio Pérez a 510 milésimas, octavo Alex Salbon que ha colocado el Williams realmente espectacular a 680 milésimas, noveno tenemos a Franco Colapinto con ese Williams, a 724 milésimas, y décima posición tenemos a Lewis Hamilton, un décima posición a Fernando Alonso, y todo queda abierto después de la sesión número 3 para la clasificación para la carrera del día domingo.